El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando se acercaba Jesús a Jericó, había un ciego sentado al borde del camino, pidiendo limosna. Al oír que pasaba gente, preguntaba qué era aquello y le explicaron, Pasa Jesús Nazareno. Entonces gritó, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban delante lo regañaban para que se callara, pero él gritaba más fuerte, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se paró y mandó que se lo trajeran. Cuando estuvo cerca, le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Él dijo, Señor, que vea otra vez. Jesús le contestó, recobra la vista, tu fe te ha curado. Enseguida recobró la vista y lo siguió, glorificando a Dios. Y todo el pueblo al ver esto, alababa a Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La curación del ciego está contada por Lucas con detalles muy expresivos. Alguien explica al ciego que el que está pasando es Jesús. Él grita una y otra vez su oración, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. La gente se enfada por estos gritos, pero Jesús se paró y mandó que se lo trajeran. La gente no le quiere ayudar, pero Jesús sí. El diálogo es breve. Señor, que vea otra vez. Recobra tu vista, tu fe te ha curado. Y el buen hombre le sigue lleno de alegría, glorificando a Dios. Nosotros no podemos devolver la vista corporal a los ciegos, pero en esta escena podemos vernos reflejados de varias maneras. Ante todo, porque también nosotros recobramos la luz cuando nos acercamos a Jesús. El que le sigue no anda en tinieblas, y nunca agradeceremos bastante la luz que Dios nos ha regalado en Cristo Jesús. Con su palabra, que escuchamos tan a menudo, Él nos enseña sus caminos e ilumina nuestros ojos para que no tropecemos. ¿O tal vez estamos en un periodo malo de nuestra vida en que nos sale espontánea la oración, Señor, que vea otra vez? También podemos preguntarnos, ¿qué hacemos para que otros recobren la vista? ¿Somos de los que ayudan a que alguien se entere de que está pasando Jesús? ¿O más bien de los que no quieren oír los gritos de los que buscan luz y ayuda? Si somos seguidores de Jesús, ¿no tendríamos que imitarle en su actitud y de atención a los ciegos que hay al borde del camino? ¿Sabemos detenernos y ayudar al que está en búsqueda, al que quiere ver? ¿O solo nos interesamos por los sanos, los simpáticos, los que no molestan? ¿Esos ciegos que buscan y no encuentran, tal vez estén más cerca de lo que pensamos? ¿Pueden ser jóvenes desorientados, hermanos, hijos, amigos con problemas? ¿Les ayudamos? ¿Les llevamos hacia Jesús, que es la luz del mundo? Un bendecido inicio de semana para todos.